Hostia tío Yo tengo una locura tío Yo tengo un sitio en México y estoy aquí sacado, ¿sabes? y estoy picándome los huevos Pa' que vean, pa' que vean Vamos al estadio caliente Vamos a buscar a ver si encontramos los Choloitzcuintles Choloitzcuintles A ver si tenemos suerte A ver si tenemos suerte Las construcciones más raras que he visto son las de aquí, tío. Pero si hay cosas por arriba de los pisos que no entiendo, me han dicho 11 calles, pero... Esa es la bandera, no sé si... Esa es la bandera que sabes de San Diego, el pedazo de banderón es lo primero que ves cuando... Cuando estás llegando, cuando estás entrando aquí, a la frontera, te encuentras que vas bajando por una colina y... Están todos los cerros llenos de casas y la pedazo de bandera esa salta ahí, destaca. Lo primero que ves... Voy a bajar por aquí... Si es que el cachondeo es internacional. Aquí también es la ciudad en la que he estado, que los semáforos tardan más. A ver, que me explique alguien esta construcción, tío. Bueno, que estará sin acabar y ya está. Esa es la explicación más fácil. O sea, ¿esto qué coño es, tío? Cosas por arriba... Lo veo un poco arriesgado andar con la GoPro por aquí... Estoy metiendo aquí así en la cara como que... Como que llevo aquí un... Un aparato, un audífono o algo... Un algo así porque... Yo qué sé, no sé si me... Me van a entrar aquí con acaso, yo qué sé. Vamos. Vamos. Quiero ver el perro milenario. El perro milenario. El perro del... Del dios Moctezuma, chaval. ¿Entendéis o no? Quiero ver el perro del dios Moctezuma. Joder, el perro sagrado. Ni pitbulls, ni bullies, ni hostias. Quiero el monte tú. Aunque también como... Yo no... No quiero comprar perro, pero... También como hay algún pitbull de esos mexicanos guapos... O... Ya te digo yo que... O un bully, que también es tan guapo. La verdad, no vamos a... No vamos a hacernos ahora los tontos. Estoy buscando el estadio caliente de Tijuana... Y... Ando un poco perdido. Un poco perdido. Un poco perdido. A saber cuánto le habrán vendido esos autobuses viejos... Cuando ya no le hacía falta... A los Estados Unidos. Se los habrán vendido como... Como buenos. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias.